Buenos días, Catalina Quintero, tu coach certificada en salud, aquí desempacando el maravilloso programa del 21 Day Fix. Ya te llegó tu caja, que puede venir en esta caja o en una caja morada que dice el 21 Day Fix y vamos a desempacarla para explicarte bien qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Bueno, lo primero que viene es tu maravillosa dosis de nutrición que es nuestro Shakeology con el cual vas a estar reemplazando una comida al día. Dentro de esta bolsita viene una coquita con la que vas a medir una porción. La vas a mezclar en tu licuadora con hielito, con leche de almendra sin azúcar, con leche de coco sin azúcar, le puedes echar vegetales, frutas congeladas y te sabe delicioso. Esto es para reemplazar una comida o puede ser equivalente a una proteína dentro del programa. El Shakeology viene en bolsa o viene también en paqueticos de sabores variados. La única diferencia del paquetico de sabores variados es que solamente viene en 24 porciones y en esta viene en 30, pero te da variedad en cuanto a sabores. ¿Qué más viene en nuestra caja del 21 Day Fix? Un contenedor para tu batido, el cual puedes utilizar también para agua durante el día. Tus contenedores para medir tus comidas y calcomanías para que pongas las marcas y sepas qué va en cada contenedor. ¿Qué contenedores tenemos disponibles en este programa? Tenemos el contenedor verde, que es el de las verduras, el contenedor morado, que es el de las frutas, el contenedor rojo, que es el de las proteínas, el contenedor azul, que es el de las grasas saludables y el contenedor naranja, que es el de las semillas o aceites. Vienen dos, pero solamente tienes derecho a uno al día. Dos, porque te regalaron uno. ¿Qué más viene en nuestro paquete? Viene esto, que lo vamos a abrir. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, miren todo lo que viene. El primero es, empieza aquí. Este folleto lo vas a abrir y queremos que lo leas, pero principalmente que te tomes las medidas antes de empezar. Es muy importante que te tomes fotos y medidas y te peses, aunque yo me baso más en medidas y en fotos, porque el peso varía mucho. Así que tómense las medidas, tómense las fotos, es muy importante. ¿Qué más viene en este folleto? Tu calendario de ejercicios. Todos los días es un ejercicio diferente. No introduzcas el DVD y empiezas a hacer los ejercicios, sino que aquí te va a decir que vas a hacer el lunes, que es el cardio cuervo total fix, el martes la parte superior fix, el miércoles la parte inferior, jueves pilates, viernes cardio fix, sábado 30.30, domingo yoga fix. Así que les recomiendo mucho que se lean esto. La primera columna es lo que vas a hacer las primeras dos semanas y la segunda columna es lo que vas a hacer en la tercera semana, que son dos ejercicios. ¿Qué pasa después? Empiezas otra vez en la parte de arriba. ¿Qué más viene? Vienen los tres días rápidos por si tienes algún evento especial, un matrimonio o algo, puedes hacer el plan alimenticio que está aquí. Y tu biblia de la alimentación, que es el plan de nutrición y plan de alimentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la página 4. En la página 4 vas a tener una fórmula. ¿Cómo vas a sacar esta fórmula? Vas a tomar tu peso actual, por ejemplo, mi peso es 130 libras. Yo pongo 130 por 11 en una calculadora, luego le sumo a eso 400 y luego le resto a eso menos 750. Eso te va a dar un número. Ese número no significa que es el número de calorías exactas que debes estar comiendo. Es simplemente el número que nos va a decir en qué plan estás para saber cuántos contenedores al día te puedes comer. Y eso está en la página 19. Entonces, según el número, por ejemplo, si a mí me dio 1,400, yo estoy en la primera columna de 1,200 a 1,499, lo cual significa que yo tengo derecho en un día a comerme tres vegetales, dos frutas, cuatro proteínas, dos carbohidratos, un azul que son las grasas saludables, un naranja que son las semillas y los aceites y dos cucharaditas que son la mantequilla de almendra, ya van a ver. Entonces, seguimos mirando. Entonces, yo sé que esos son el número de contenedores que me puedo comer en un día. La idea es que estés comiendo tres comidas al día con dos snacks, que estés moviendo tu metabolismo regularmente al comer tres comidas principales que preferiblemente tengan proteína, una de las cuales puede ser Shakeology y también dos snacks. Luego vamos a seguir en el libro y ahí vas a ver qué equivale cada contenedor, todos los vegetales que te puedes comer, todas las frutas que te puedes comer. Ahora, cuando la lista tiene ya la porción y te dice, por ejemplo, que medio banano es un morado, ya no lo tienes que medir en tu contenedor porque te está diciendo que medio banano es un morado. Shakeology, Shakeology equivale a una proteína, es equivalente a un rojo, todas las proteínas que puedes comer. Otra vez, si no está la porción, por ejemplo, el pollo. El pollo lo puedes picar y meter en tu contenedor, pero si te dice que dos huevos equivale a un rojo, entonces no lo tienes que medir en tu contenedor. ¿Qué son las cucharaditas? Las cucharaditas son el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de semilla, el aceite de nueces como la mantequilla de maní o la mantequilla de almendra. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer durante el día y comer de esa manera. ¿Qué más viene? Viene tus DVDs, uno y dos, y si compraste tu paquete a través de un coach, o sea, yo, tienes derecho a un DVD extra, que está por aquí, este, que es el Playa Fix. El día que quieras variar tus rutinas, el día que el sábado no quieras hacer Dirty 30, Playa Fix es buenísimo, así que se lo recomiendo. Entonces, tus ejercicios, tu plan de alimentación, tus tres días cuando tengas un evento especial, tus contenedores, que vienen así, y tu batido. Ahora, si compraste el paquete Kickstart con el Toney One Day Fix, vas a recibir el 3-Day Refresh, que viene con todas las instrucciones. Si necesitas instrucciones en español, por favor avísame, yo te las puedo mandar por correo. Y eso es todo. Las cucharaditas en este plan de alimentación, perdón, la leche de almendra o la leche de coco, en este plan de alimentación, ahora equivale a una cucharadita. Asegúrense que la leche de almendra y la leche de coco no tengan azúcar y que sean alrededor de 30-35 calorías. Eso se lo pueden echar a su Sheikolo, y le pueden echar espinocas, le pueden echar frutas. Así que espero que les haya servido este video y bienvenida a mi equipo.